Hola señores, Descartes es un filosófico que negó de la filosofía moderna, que se acredita por la autonomía absoluta de la razón. Gerardo Descartes nació en 1596 en Francia, en el seno de una familia noble y acomodada. Se educó en el colegio jesuitas de La Fretche, desde 1704 hasta 1712. Posteriormente ingresó a la universidad de Proéthier para estudiar Derecho y Medicina. Su institución económica le permitió dedicarse al estudio de la ciencia y la filosofía. De 1628 a 1649, vivió discretamente en Holanda. La reina Cristina de Suecia lo llamó a Estocolmo, donde murió un año más tarde. Para René Descartes hay una única verdad y saber. Razón distingue entre lo verdadero y lo falso, de lo conveniente y de lo inconveniente. La estructura de esa razón y su método es el siguiente. Hay dos métodos de conocimiento, de inducción y inducción. La inducción es una especie de luz natural. Son conceptos claros, sencillos, que salen de la razón sin posibilidad de error o duda. La aducción, por otra parte, es una cadena de razonamientos de naturaleza simples y la conexión entre ellas. La aducción sigue recogida de análisis y síntesis. Descartes debe de encontrar los fundamentos para, a partir de los cuales, reducir la estructura de nuestros conocimientos, elementos básicos que se consideren verdaderos, de los cuales no se pueda dudar, para lo cual empieza con la duda. Dudar, en primer lugar, de los sentidos sensoriales. Es un tema que no voy a estenderme en este vídeo. El análisis concluye que el pensamiento siempre piensa ideas. Para la filosofía anterior, el pensamiento no recae sobre las ideas, sino directamente sobre las cosas. Por ejemplo, la idea de árbol, como una lente transparente. Para Descartes, no recae sobre las cosas, sino sobre las ideas, en mi idea de árbol, como una representación o fotografía. Las ideas, a su vez, son actos mentales y las mismas tienen un contenido objetivo. Posteriormente, tienen que tres tipos de ideas. Las ideas advecticias, aquellas que parecen provenir de nuestra experiencia externa. Ideas facticias, aquellas que genera nuestra mente de la fusión de varias ideas advecticias, que pueden ser falsas, como la idea de unicornio. Y por último, aquellas innatas, por ejemplo, la idea del pensamiento. Para Descartes cree en la existencia de Dios y lo identifica con el infinito y es innata. Dios es el garante de las ideas y que éstas corresponden a una realidad extramental, más allá de lo que percibimos, aunque no tienen que ser todas las ideas. Él establece como sustancia una cosa que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra cosa para existir. La sustancia absoluta lo asocia a Dios. En un segundo orden, la sustancia pensante, asociada al alma, y la sustancia externa, que son los objetos. Valus Espinosa nació en Amsterdam, Países Bajos, en 1732. Procede de una familia de judíos inmigrantes de la península ibérica, educado en el estudio de las fuentes clásicas judías. Más tarde se apartó del judaísmo ortodoxo por la influencia de escritos como los de los filósofos Thomas Hobbes y de René Descartes. Su crítica racionalista a la bíblica provocó que en 1656 fuera excomulgado por los rabinos. Trabajó como pulideó de lentes. Murió a temprana edad en 1677 por tuvo ecolosis. Espinosa se podría considerar un seguidor de Descartes, pero con su propia singularidad. El concepto de sustancia es muy parecido a la de Descartes, antes mencionado. Dice así, por sustancia entiendo aquello que es en sí y se percibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Espinosa interpreta la realidad como un sistema único en que las partes remiten al todo y encuentra en él su justificación y fundamento. Este sistema único y total, esta sustancia única, es denominada por Gisprinosa, Dios o naturaleza. Es una concepción de la realidad panteísta. Si se sigue este planteamiento, la idea de sustancia creada es contradictoria, ya que ésta debe ser definida y continuada por sí mismo. Dios o naturaleza tiene infinitos atributos de los cuales conocemos dos, el pensamiento, las ideas y la extensión, todas las cosas. Los distintos atributos se realizan en infinitos modos, realidades individuales como almas, cuerpos particulares. Otra definición importante de Espinosa es la siguiente, El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Esto implica que a. La totalidad de lo real, Dios y naturaleza, constituye un sistema en el cual las distintas partes están relacionadas y por último término con el todo. b. Que la conexión que existe entre las ideas es necesaria, continua e intemporal. B. Godofredo Guillermo Lennitz nació en Lennitz, Alemania, en 1646. Con apenas cada 12 años ingresó a la Universidad de Lennitz, inscripcionándose en leyes y mostrando dominio en los clásicos, lógica y filosofía ecolástica. A los 20 años se doctoró en Derecho, dedicando su vida en gran parte a la política y a la diplomacia. B. Durante su estancia en Francia conoció los trabajos matemáticos de Pascal, los escritos de Descartes. B. En 1676 inventó el cálculo infinitesimal. B. Conoció igualmente a Espinosa en un viaje por Holanda, B. Así como otros científicos y filósofos de la época. B. Murió en 1716. B. Por último, Lennitz toma la idea básica de su estancia como calidad que es autónoma e independiente de cualquier otra sustancia de su ser y su comportamiento, pero rechaza dos puntos. La extensión como esencia de sustancia material y el mecanismo como explicación del movimiento. Para Lennitz existe multitud de sustancias simples inextensas que denomina monadas. Estas son activas, que no actúan sobre otras monadas. Estas tienen una armonía preestablecida por Dios. Para ser mejor comprendidas, las monadas serían como los átomos para los filósofos clásicos. En el análisis de conocimiento, Lennitz distingue dos tipos de clases o verdades. Verdades de razón, son aquellas que analizando la oración se puede verificar su veracidad. Por ejemplo, un todo es mayor que sus partes. Después están las verdades de hecho, que son aquellas que es necesario su experiencia real del objeto. Y añade otro principio que lo domina razón suficiente. Establece que todo lo que sucede o existe tiene una razón para existir o suceder y que en última instancia se debe a la voluntad de Dios. Me despido. Saludos y adiós.